Te tienes que quedar un ratito con papá Pero papá también está aquí No, papá está tumbado, ¿cómo no? Bueno, buenos días Buenos días de domingo Estoy en casa, son ahora mismo las 10 menos 25 de la mañana Y estoy esperando porque tía María va a traer a Arturo La verdad es que estoy un poco impaciente No sé, porque desde que ya sé que va a venir Es como que quiero que venga ya, ya, ya Tengo que admitir que no lo he echado mucho de menos, ¿vale? Solo a ratos Por la mañana, por ejemplo, lo he echado de menos Y por la noche lo he echado de menos Son esos momentos tiernos, ¿no? Cuando lo he echado de menos Pero durante el día que he estado haciendo cosas No te creas Y nada, y ahora tengo muchas ganas de que venga Tengo muchas ganas de verle Tengo muchas ganas de que todo esto sea un caos Llamarme loca Pero es que tengo ganas Tengo ganas de que lo desordene todo Que corra por ahí, por allá Que grite, que hable Que se me pasará en cinco minutos Esas ganas Pero de momento tengo ganas Y nada Y nada Se supone que habíamos quedado a las nueve y media Pero todavía están en Marbella Entonces me parece a mí que voy a tener que esperar un poco Y yo es que ya estoy preparada Porque nos vamos a ir Yo directamente voy a coger y me voy a ir con mi madre a la playa Con el niño Y yo ya tengo el bikini Vamos, voy con chaquetilla porque No os creáis que a lo mejor hace frío No lo sé Bueno, seguramente me quitaré la chaqueta al final Pero así por la mañana temprano yo tengo frío Entonces vamos a ir directamente Y ya está todo preparado Ahora ya tengo la bolsa de De la piscina Bueno, de la playa Yo es que la llamo de la piscina porque también es la de la piscina Y nada Y ahora toca esperar Hola Arturo Ha venido un poquito tontito Que ya le sacaremos después cuando se le pase Que aquí estamos ya en el coche Vamos a la playa Y nada Que es que tengo un poco más que decir Vamos a la playa ¿Vamos a la playa? Como casi siempre Los domingos y eso Los domingos, los sábados Así cuando Bueno, los domingos mejor Mi madre ya sabe que yo los sábados Si me voy al trabajo A mí no me voy No sé Irme a la playa con el tiempo justo Y todo eso no me gusta Y que hace muy buen día La verdad es que con Que me estoy dando cuenta que aquí hay control Me ha pegado un susto De carajo Ha pegado un frenazo Que hay control Y solo porque hay radar Solo porque hay radar Dice Dios Ha frena de golpe Sí, pero bueno Ahora tendrás que ir a 60 Ya está Para equilibrarlo ¿No quieres ir a la playa? Bueno, pues tú te quedas en el coche Claro Y nosotros vamos a la playa Nos esperas Sí En el coche, ¿vale? No Te dejamos el aire acondicionado No pasa nada A ver el cubo que tienes, Arturo A ver tu cubo ¿Tú has visto las guarrerías que dejan aquí? De verdad Pues mira, esto lo vamos a denunciar Ya que estamos Venga Estamos en la senda litoral de aquí De camino pues de Fuengirola hasta Marbella, ¿no? Y ahora mismo estamos en Cabo Pino Pues Dejan una de guarradas Pequeasco, ¿eh? Es que yo La verdad es que no entiendo Cómo la gente puede tirar cosas Y quedarse tan tranquila A mí me sorprende En plena naturaleza En plena naturaleza Estamos diciendo lo que pasa Que, bueno, a lo mejor ahora cuando me acerque mejor Es que no los veo ahora mismo Espera tú, un momento, un momento Que, mírales Están ahí metidos Les llega por la cintura ¿Eh? Y mira que lejos están de la orilla Esto solo pasa en esta playa En la playa de Cabo Pino Esto te vas a la playa de Fuengirola Y es un escalón Que te metes de golpe ahora No tienes ningún problema en meterte Porque te metes de golpe Pero Aquí te cuesta un poquito más Pero es genial esto Vamos, a mí me encanta Por eso me gusta tanto esta playa To the star-crossed teenage lovers Trying to keep their secrets safe From everyone Cause if the parents ever learned this They would slash and they would burn this And everything they know would be undone So they hit me near the bleachers Out of view from all the teachers Que estamos en casa de mi madre Que vamos a tomar aperitivo Que bueno, que para ella El aperitivo es comer Básicamente Y a ver, ¿qué vamos a comer mamá? Vamos a comer Pues no hay mucho No hay mucho Es un papurri de cosas Pimiento frito con huevo Pulpo ¿Cómo vas a hacer pulpo entonces? Todo lo que veo aquí A la gallega A la gallega Pero sí patatas Estoy calentando Unas berenjenas que voy a poner para picotear Y muchas guarrerías Patatas Panes con queso Y poco más Y poco más Y luego si hay más hambre por la tarde Pues bueno Que cada uno coma en su casa Ya está Como trozos en vez de enteras Son suyos enteros Berenjenas De almagro De almagro Y dice que me gustaba a mí Y a mí no me suena Tiene un sabor raro Extraño Pero engancha Es como el sushi Vamos a probarlo ¿Lo pruebo? Tres Pero no voy a cortar más Vamos a dejar que el niño pruebe uno también A ver Huele fuerte, ¿eh? A vinagre Huele fuerte, sí Es fuerte Es fuerte Acabo con el marca de... ¿Qué? Está mal acabado ¿Te acuerdas de sabor? Sí, me acuerdo de sabor Arturo, ven ¿Quieres probar? ¿Quieres probar una cosa? Ven A ver si te gusta ¿Qué? Es berenjena en almagro Me has dicho, ¿no? De almagro De almagro Ah, vale De almagro es un pueblo A ver, Arturo ¿Te gusta o no? Aquí está Arturo enseñándome Que está viendo poco yo A ver tu heridita A ver, a ver, a ver A ver la herida de Arturo Que ya se quiere subir ¡No! Yo estoy aquí editando ¡Arturo! ¡No! Que no te voy a romper la camiseta No, si no es porque me rompan la camiseta Es porque estoy haciendo cosas ¿Eh? Te tienes que quedar un ratito con papá Pero papá también está aquí No, papá está tumbado ¿Cómo no? Sigo aquí editando Y editando Y editando Y no llego a ningún lado Porque no hace más que quedarse me pillado En el programa Yo no puedo más Son A las 11 menos 10 de la noche Es que se me queda pillado cada 2 por 3 Y es que tengo que a palo Volverlo a encender Sigue sin funcionar Es horroroso esto ¡Buenas! ¡Hola! Que nada, que estamos en el ¿Cómo se llama este? TGT Burger Porque hemos venido aquí a comer Porque es que no teníamos nada en el frigorífico Y he llamado a Joaquín y le he dicho Vamos a comer fuera Que no hay nada Y él como siempre ha encantado Sí Y estamos entre TGT Burger El otro Oye, yo no sé si se me va a escuchar con La música Porque es que la música de aquí es muy alta Esa es una cosa O sea, queríamos quejarlo un poco La música siempre está muy alta Luego aparte El... No es muy barato Es más bien caro, ¿verdad? Porque nos ha costado Una... Dos hamburguesas Unas patatas Y dos Coca-Cola Y dos Coca-Cola 16,70 A mí me parece caro Pero bueno Y luego enseñamos la hamburguesa Verás que grandes son Sí, bueno No sé si lo conoceréis Pero las hamburguesas son más bien pequeñas Están buenas Están buenas Yo me acerco a la cámara Que no había probado Además no más lechuga Que... Pero bueno Y... La patata Joaquín ya está tirando todo Tiene un hambre que no puede ¿Por aquí? Sí Que estamos en el líder Mira, 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 mira Y... Vamos a comprar comida Está Joaquín esperándonos arriba Que yo ni a puse unos pocos Y... 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 Y Arturo ha venido conmigo Nos hemos recorrido ya Pues... Porque él ha llegado antes ¡Corre de ahí! Y nada, hay que... Que comprar la comida Porque ya os he dicho antes Que no teníamos nada ¡Ah! 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 Me estoy dando cuenta De que hacemos mucha vida En la cocina Que venga a nuestra casa Va a pensar que tenemos un problema Hemos comprado papel Como para yo no sé cuánto tiempo Porque el otro día me di cuenta Se atrajo Arturo los dibujos de su clase Y no me digáis Que esto no es increíblemente Increíble, maravilloso Para un niño de tres años A mí O tengo ojos de madre A mí esto me parece Vamos Exagerada la precisión que tiene Pinta súper dentro de los dibujos Sin embargo no sabe abrir las cajas De los lápices A ver No se abre así Arturo ¿Qué? Que no se abre así cariño Mira ¿Ves? Entonces Tiene aquí algunos dibujos Arturo Lo has tirado todo Y quiero ver cómo los pinta A ver si realmente los pinta el sol Él dice que sí Pero vamos a ver ¿Este pinta esto? Venga Pues pinta Venga pinta Pinta Por ejemplo el osito Hay muchos colores Sí es que el osito es multicolor Voy a tener que darle a estos dos Una clase de dibujo Paso Yo soy mayor papel de dibujar Yo tengo asimilado que dibujo May No hace falta que me lo expliques Está quedando original ¿Ves? Es un poquito Esa es la palabra que estaba buscando Ay mis gafas A mí no A ver Vamos a ponerse la moneta ¿Me ayudas? Por favor se las pones tú No, no era ti Arturo ¿Qué? Que te estropea la vista Hombre Sí, sí, sí Tienes una cara ¿Qué? Anda trae A ver A ver A que suena muy bueno Trae